Nota de prensa. Ministerio de Salud, situación del coronavirus al 11 de junio 2024, 10 a.m. Informe semanal. Durante la presente semana, que comprende del 4 al 11 de junio 2024, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a tres nicaragüenses con COVID-19 confirmado. De la misma forma, una persona que estaba en seguimiento responsable y cuidadoso ha cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 16,156 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable y cuidadoso por COVID-19 con frecuencia han tenido padecimientos asociados como hipertensión arterial, diabetes militus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia e insuficiencia renal crónica, antecedentes de accidentes cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID-19. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 15,908 nicaragüenses. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdás, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias.